Bueno, Guillermo Quintal, muchas gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? No, por favor. Es un placer. Gracias. Bueno, quiero preguntarte varias cosas, pero quiero que empecemos hablando sobre la interna que hay en este momento en el frente de todos. Sabemos que hace unas semanas Alberto Fernández anuncia un acuerdo con el FMI, que vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Máximo renuncia a la presidencia del bloque, se empieza a notar más como que hay un sector más conservador, otro más progresista. Bueno, vos conformás el partido, principios y valores. Quiero consultarte cómo ves vos, qué sucede con esas grietas internas, porque al final el peronismo siempre parece que se une. Entonces te consulto si realmente hay una grieta o es más bien una apariencia. No, mira, lo que acontece es que el gobierno de Alberto Fernández fracasó, como oportunamente fracasó el de Macri. Entonces es muy difícil que el fracaso quiera ser asumido por el conjunto. En el caso de Cristina le queda la posibilidad de pedir perdón. Ella debería hacer una carta al pueblo argentino diciéndole simplemente perdón. En el caso de Máximo, que poca responsabilidad tuvo en la elección de Alberto Fernández, fue una decisión en consulta de Cristina, yo creo que no lo hablo con nadie, simplemente está preservándose para ver si tiene alguna oportunidad dentro de una década. Los fracasos gubernamentales hacen que los actores sustantivos, no en términos personales, Alberto Fernández no tiene ningún retorno, pero ese espacio político-social-demócrata, que es la base de la tercera vez que fracasa, fracasó con Alfonsín, fracasó con la Alianza y ahora fracasa con Alberto, tardé por lo menos diez años en volver a la palestra. Eso fue lo que le pasó a los radicales cada vez que fracasaron. Máximo dentro de diez años todavía es una persona que está en aptitud como para tener injerencia en los destinos del país y es que consigue armar un proyecto político, no personal, sino político. Vos tenés que, vos tenés que comprender que la Cámpora se quedó sin proyecto político. La década ganada que nosotros construimos y que prácticamente ellos nos reivindican, desde la posición de lo que hoy podría llamar Cristina y lo que conduce, ha quedado sumergido en este fracaso. Por lo tanto, parte de nuestra tarea es reivindicar la década ganada. Que ellos quieren hacer desaparecer porque no quieren el contraste de un gobierno exitoso con uno que fracasa. Por eso esconden las políticas que nosotros hicimos en la década ganada. En síntesis, esto es muy profundo. Esto es extremadamente profundo porque estamos hablando ante el fracaso. Cristina, si no pide perdón, está en su peor momento político en términos personales. Y no tiene revancha, ya es un problema de edad. Le pasa lo que le pasó a Alan García. Vos ni sabés quién es Alan García, ¿no? Algún presidente peruano que en su primer gobierno fue nacional y popular y después fue un neoliberal o socialdemócrata, que es lo mismo. En términos económicos son lo mismo. Bueno, primero fue aplaudido por su pueblo y después fue repudiado. Vos imaginate lo que deben pensar los jubilados ahora de Cristina. Bueno, y todavía no empezó a impactar el acuerdo con el fondo. Si es que se firma, este acuerdo con el fondo hay que acordar. Pero este acuerdo es un asco. Vamos a eso, teniendo en cuenta el acuerdo con el fondo. Estuvo mucho en debate si hay que pagarle al fondo o no. Yo entiendo que vos considerás que sí hay que pagarle. No hay ninguna posibilidad. Lo otro es una tontería. Lo que yo quiero consultar con respecto a eso es quién le tiene que pagar al fondo. Bueno, por eso. El no pagarle, los únicos que yo escucho por ahí que lo están diciendo son los chicos, las muchachas del Partido Obrero. Bueno, tienen su lógica. Ellos tienen que destruir el sistema y uno los comprende desde su racionalidad. No pagarle al fondo no hace parte del debate en ningún espacio político serio y tampoco en principios y valores. Que hay que acordar con el fondo y hay que pagar las deudas. Las deudas están para pagarlas, lo dijimos desde el principio. El tema es quién pone la plata. El problema no es pagar o no pagar, sino dónde sale la plata. Nosotros hicimos una propuesta donde es muy claro cuál es el origen de los fondos para pagarle al FMI. Están en la zona núcleo de la Pampa Húmeda. La Pampa Húmeda tiene cuatro actores centrales. Para que vos veas la soja, el maíz y el trigo, interactúan cuatro actores centrales. Los trabajadores, calificados o no calificados, sean los peones rurales, sean los veterinarios o los ingenieros agrónomos o lo que fuere. Los contratistas, que son los dueños de esas grandes máquinas que vos ves en la ruta, que por la envergadura que tienen esas máquinas, solo se amortizan en la medida en que ofrecen el servicio a distintos productores. Son máquinas de 500.000 dólares, etcétera, etcétera. O sea, no son máquinas, no es un tractorcito. Después tenés los productores, que son los que organizan la producción. Y después tenés el dueño de la tierra. Hoy, lo que vos tenés que resolver es, la plata la tiene que poner el dueño de la tierra y cómo la pone. Subís las retenciones al máximo. Al subir las retenciones al máximo, le quitás capacidad de ingreso al productor, porque la facturación que hace va a ser menor. Pero por el otro lado, le tenés que bajar los costos. Y el costo que le tenés que bajar es el costo del alquiler. A su vez, le tenés que bajar el costo del combustible. Pero en el caso que nos compete, el costo del alquiler. Conclusión. Lo que el productor recibe de menos como ingreso, también tiene que pagar de menos porque le bajas el costo. Con lo cual, lo que le queda sigue siendo lo mismo. Obviamente, el que está poniendo la plata es el terrateniente, al cual le estamos pidiendo un esfuerzo patriótico. Y se lo vamos a resarcir con un bono a 25 o 30 años, de tal manera que con la plata que hoy ponen los terratenientes, le pagamos al fondo y le reconsideramos su esfuerzo patriótico, dándole un bono que cuando la Argentina sea nuevamente una potencia media en el concierto de las naciones, se va a poder pagar sin problema. Desde ya, no somos Grabois, no somos el Partido Obrero, nosotros no tenemos nada que ver con el derecho de propiedad, simplemente le estamos diciendo, muchachos, estas mil familias son las únicas que están en condiciones de poner 7.500 millones de dólares por año y ordenar, no solo con el fondo, sino también con los inversores extranjeros privados. Tenemos en cuenta ciertos indicadores, hace poco salió que la inflación de enero fue 3,9, sube el pan, desocupación. Yo soy por ahí una generación más joven y sentimos que hay un sector del peronismo que respondió un montón a nuestras demandas en su momento, se sancionó el matrimonio igualitario, se sancionó el aborto el año pasado. Entonces, lo que te quiero consultar es dónde sentís vos, que quizás en mi generación, primeros trabajos, universitarios, estudiantes, dónde sentís vos que está la urgencia en los argentinos y las argentinas hoy. ¿Hacia dónde está mirando y qué necesidad tiene más latente hoy el argentino? Mira, sigue siendo el mismo desde siempre, una patria grande con un pueblo feliz. Yo no sé por qué aparentemente tenés resuelto con el tema del aborto algún tema de tu generación y no la gente que se moría de hambre. En mi época, cuando yo tenía tu edad, era el problema de la gente que se moría de hambre. Esa agenda argentina, yo voy, caminé el país, veo, hablo, nunca me plantearon esos temas. Quizás era el tema de algún sector social, pero no era un tema. Más, yo estuve con el padre Pepe y él me decía, mira, acá en la Cárcoba nadie me pide el tema del aborto. Nadie, nadie. Está bien, el problema es que no tienen casa, no tienen luz, no tienen trabajo. Las injusticias por las cuales emergió el peronismo. Esa es lujancia de hoy. Y no hay ninguna duda. Hoy y ayer, ojalá que no sea mañana. Mientras yo tenga un mundo injusto y una Argentina injusta, esas son las demandas para mí. Ahora, yo acepto que ustedes, vos, obviamente, si me lo estás diciendo es porque lo sentís así, que vos considerás que el aborto no sé qué te resolvió en tu vida. Bueno, qué sé yo. Yo sigo caminando por la calle y veo cada vez gente durmiendo en las veredas y a mí me da pena, es un cuchillazo en el corazón. Aparentemente, por lo que me acabás de decir vos, en tu generación no. Pasan al lado de la gente que está durmiendo en la calle y no les pasa nada. Total, le dieron el aborto. Las dos son demandas. No, pero ¿sabés la distancia que hay entre una y otra? Seguro que sí. Ah, bueno, entonces resolvamos las más importantes. Por eso le consultaba cuál era la urgente. Pero sigue siendo la de siempre. Hasta que no tengamos un pueblo feliz. ¿Vos lo ves al pueblo argentino feliz? Hay sectores que sí, sectores que no. Bueno, al pueblo. Como yo cuando hablo del pueblo, hablo de los sectores populares. A mí los muchachos que se compraron los 300 aviones, yo no me mole. Bueno, la verdad que no son los que estoy contemplando acá en el marco del pueblo. Yo veo un pueblo absolutamente infeliz. Absolutamente infeliz. Ni te digo estos dos, tres últimos días donde estuvieron estas movilizaciones tremendas ahí al Ministerio de Desarrollo. La verdad que yo paso por ahí y es una tristeza enorme. Porque ni siquiera son reivindicaciones de sectores trabajadores. Son las famosas luchas de la patronal contra los trabajadores. Eso ya lo que alguna vez definieron como lumpen proletariados. Ahora, si vos hacías una encuesta ahí, yo te puedo asegurar, y eran todos del pueblo obrero, no sé cómo se llama, entonces yo te puedo asegurar que en ese momento los que estaban comiendo una viandita sentados en el piso y hacían pis por ahí, y tenían todas las manos suyas, yo creo que ni hablaban del aborto. ¿Qué respuestas sentís que tiene que dar la clase política ante esas urgencias y qué cambios tienen que haber hoy en la política? Yo no sé muy bien qué es la clase política. Yo soy un militante, yo entiendo, si vamos a diferenciar por clases, entiendo las clases que se conforman en una sociedad, y no estudié que haya una clase especial que es la clase de la política. Ahora, está claro que este gobierno socialdemócrata, como el gobierno de Macri, que tuvo dos años oligárquicos y dos años neoliberales, no dio respuesta. Y la década ganada dio respuesta hasta la irrupción de Kicillof. Digamos, como exponente, porque bueno, obviamente la decisión de que Kicillof sea ministro de Economía fue de Cristina. Algunos pensamos en ese momento que era una decisión táctica, que terminó siendo estratégica. Pero la década ganada, fueron 12 años de gobierno, pero todos hablamos de la década ganada. Bueno, esos dos años de Kicillof cambia el patrón de pensamiento. También devalúa, no tenía ninguna necesidad de devaluar, devalúa en enero del 14 y ahí empieza este esquema económico que está terminando con Alberto Fernández. Esto que termina ahora empezó con Kicillof. Es el mismo patrón de acumulación de capital. Claro, para los sectores progresistas empiezan bla, 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 pero la realidad cuando se estudie este ciclo económico tiene su origen con Kicillof y termina con Alberto. Volvamos a eso entonces. Vos que caminaste mucho en la provincia, te quiero consultar cómo evaluás la gestión de Kicillof como gobernador. No tiene ningún hecho distintivo. Es cierto que en este caso le tengo que decir que la gestión bonaerense está enmarcada por la gestión presidencial y la verdad que el desastre de Alberto Fernández inunda todo, sobre todo la provincia de Buenos Aires. Pero si vos aislás la gestión Kicillof, no existe. ¿Qué es la gestión Kicillof? Vos decís la gestión Scioli, la gestión solar. ¿La gestión Kicillof qué significa? No significa nada. Ni ningún hecho distintivo para decir, esto es gestión Kicillof. ¿Qué vas a decir? La vacunación es una tontería. La vacunación fue la gestión Kicillof, es una estupidez eso. No la vacuna, que no es ninguna estupidez, pero eso es un hecho de una política sanitaria que la podía haber hecho el gobernador o un director nacional. Le juntaba a los directores nacionales de los hospitales para que lo hacían mejor. O sea que eso no es un hecho distintivo de un proyecto político para la provincia de Buenos Aires. No, la gestión Kicillof vacunó. Eso es una tontería. A mí me vacunaron toda la vida y nadie se van a gloria de eso. ¿Kicillof para vos entonces no tiene un proyecto político? No tiene nada. Bueno, el proyecto político de él fracasó con Alberto Fernández, pero a su vez dentro de eso no hay ningún hecho distintivo de la gestión Kicillof. No va a quedar nada. ¿Cuál considerás que son los principales problemas en la provincia? Igual que en Nación. Igual que en Nación. Hay un problema económico, no hay trabajo, hay un problema de seguridad en la provincia que es obvio y a su vez le pega en esos dos temas la mala política de relaciones internacionales que hace el presidente. Pero bueno, en este caso no es de Kicillof. Obviamente esos poderes están delegados en el presidente. Los tres problemas de la Argentina son relaciones internacionales, tiene que ver con la economía y tiene que ver con la seguridad. El presidente no se hace cargo de la seguridad de su pueblo. Kicillof tampoco, ¿no? Bien. Ahí lo tiene a Berni. ¿Por qué puedo hacer? Berni, ¿qué puede hacer? ¿Cómo lo hace la gestión de Berni? ¿Pero qué puede hacer Berni? ¿Qué puede hacer? ¿Puede llamar al presidente de la Corte Suprema de la provincia y decirle, mire, tengo un juez que vive por encima? O a un fiscal. No puede. El único que puede hacer esto es el presidente. ¿Qué puede hacer Berni? ¿Qué puede hacer? Porque la seguridad es un problema policial. ¿En serio Berni puede pensar que la seguridad es un problema policial? Se tiene que hacer cargo el presidente. Tres horas de su día de trabajo se tiene que dedicar a resolver tu seguridad. ¿Cómo la resolverías vos? Primero es el principio de autoridad. Primero es el principio de autoridad. Después tenés que diferenciar los campos. Los que están con uniforme, están con uniforme. Los que no están con uniforme, juegan en otro equipo. Y después hay que definir con precisión cuáles son los delitos que el presidente personalmente se tiene que hacer cargo. La cocaína es un tema policial y la justicia. ¿Y el Paco? Un tema del presidente. ¿Más político? Un tema del presidente. Lo que daña al pueblo irremediablemente en seis meses, un año, es un tema del presidente. Lo demás, ahí tenés a la justicia. En el caso de la provincia, a los fiscales, a los jueces. Y si no, si es un delito federal, directamente los jueces decidirán si delegan o no la investigación. Y su brazo auxiliar que es la justicia, la policía, las fuerzas de seguridad. Pero los delitos que le molestan al pueblo y que lastiman al pueblo son del presidente. A nivel La Plata, tu partido, ¿qué propone? Bueno, se lo tendría que preguntar explícitamente a los dirigentes platenses. Lo que nosotros podemos decir, La Plata es la octava sección electoral y es muy relevante. Es un distrito muy particular. Pero está claro que el puerto de La Plata es un tema central. Si vos me lo preguntás, el puerto de La Plata es un tema central. Las áreas de producción vinculadas a La Plata son un tema central. Estamos hablando de los productos frutas y verduras, básicamente. Lo que nosotros tenemos, hay algunos núcleos industriales vinculados a La Plata que son importantes. Y obviamente no vamos a negar la importancia como capital administrativa de la provincia y el complejo estudiantil que tiene. Entonces, La Plata como núcleo es un espacio que nosotros lo recordamos como la vieja ciudad de Baperón. ¿Está bien? Así era su nombre. Para nosotros es muy importante. Fue un núcleo duro del peronismo durante muchísimos años, pero muy importante. Y yo ni te cuento en mi época de juventud peronista. Las columnas de juventud peronista que venían de La Plata eran fenomenales. Venían en tren. Eran fenomenales. Eran fenomenales. Estamos hablando de miles de compañeros. Bueno, ahí obviamente la impronta estudiantil tenía mucho que ver. Pero me parece que hay que recuperar esa plata pujante que supimos tener. Y en un gobierno peronista esto lo vamos a poder hacer. Con un gobierno peronista nacional y un gobierno peronista provincial, seguramente volveremos a tener un intendente peronista. Y ahí vas a ver la diferencia. Bien, te quiero traer un poco a las 20 verdades peronistas. Te quiero leer la primera, que bueno, ya la conoces. Pero dice, la verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés. El del pueblo. En ese sentido, te quiero consultar si están dadas las condiciones para otro gobierno peronista y te quiero consultar hacia dónde lees vos que va el peronismo en este momento. Empecemos por el final. Esta es la primera vez que los peronistas discutimos que quizás no tengamos continuidad histórica. Es la primera vez. Mirá que yo empecé en esto a los 14 años, hace 42, 52 años que hago política siempre en el peronismo. Esta es la primera vez que esto se debate entre los compañeros. Por lo tanto, esta discusión trasciende no solo en la acción política, sino fundamentalmente, como decía Perón, que somos cuerpo y alma. Trasciende a tu alma. Es muy importante. Dudar de la victoria futura es una situación que nunca nos aconteció. Y esto es triste y muy lamentable porque el peronismo hoy emerge como la única doctrina verdadera. Lo que es verdadero e ilumina, tenemos un problema de objetivación. Porque este muchacho está con la camiseta y de hecho es el presidente del partido justicialista e implementa unas políticas socialdemócratas. Que esto vos lo tenés muy claro en el reportaje que le hizo Fontevecchia, ¿no? Donde él mismo se clasifica como socialdemócrata. No es que yo lo digo por decir. Él lo conozco hace 30 años y siempre lo dijo, pero aparte lo verbalizó. Porque algo que no hace Alberto Fernández es no ser transparente. O sea, estas tonterías que volvés de Alberto Fernández siempre fue así. Esto de ir a Dulce, de ser esto que dijo, ayer lo que dijo con los estudiantes, antes de ayer... Siempre fue así. Siempre fue así. Hacer una cuarentena estricta y él tener una fiesta, porque cómo le va a decir que no a su señora, y encima después le echa la culpa a su señora, que hizo la fiesta. Ese es un Alberto Fernández pleno. Por lo tanto, cuando él dice que es socialdemócrata, es la profundidad de su pensamiento. El peronismo estamos en un proceso de, obviamente, de reconstrucción y tenemos algunos meses para lograrlo. Si Alberto Fernández se mira del espejo y en vez de autopercibirse exitoso, se autopercibe fracasado, o sea, se impone la realidad, porque el problema de la autopercepción es que la realidad deja de ser un criterio de verdad. Si él, en vez de autopercibirse exitoso, ve la realidad y ve que es fracasado y renuncia, nos hace un favor. Tras cartón, Cristina, también tendría que pedir perdón y ver si hacemos un gobierno peronista. Con eso, tendríamos la posibilidad de acá a dos años de alguna revancha. Pero, la verdad que estamos muy complicados. ¿Cómo están las cosas hoy? Sí, imagínate cómo va a ser esto. Si todavía no se objetiva la realidad que cerraste con el fondo y ya perdiste las elecciones, te podés imaginar, Macri acordando con el fondo y el fondo dándole 44.000 millones de dólares, perdió las elecciones. Ahora, vos acordás con el fondo, no te viene un dólar y tenés que cumplir. Y ya perdiste las elecciones, te podés imaginar lo que van a ser las del 23, no hace falta ser muy inteligente. Obviamente, después vienen todos estos discursos vehículos, no, porque el pueblo, porque la gente, que no sé, todas esas pavadas. Hasta que empezás a contar los votos. Cuando contás los votos, aparece Canta Clara y ahí salen los sociólogos a explicar todo lo que pasó. Y lo que van a explicar, que un gobierno que no fue peronita, que esto, que aquello, que ajustó, que hizo esta pavada, que puso el eje donde no había que ponerlo, que no tenía ninguna importancia. Imagínate que tenés un presidente donde, en diciembre del 20, habló de las 20 verdades albertianas. Tiene un desorden en la cabeza, en una de las cuales puso fue el aborto, ¿no? Como una de las verdades albertianas. Una cosa increíble. Increíble. Vos tenés un papa argentino y se vanagloria el presidente de que sacó la ley del aborto. Imagínate cómo puede estar el papa en el Vaticano. Como figura política, un argentino llega, se sienta en la mesa de Occidente, es el líder espiritual y vos le moves el pillo. Pero somos dementes. ¿Qué tiene que hacer entonces el peronismo para ir a recuperar ese sector? Bueno, lo ideal sería que Alberto Fernández renuncie. Se mire al espejo, dijo, fracasé, que Cristina pida perdón, asamblea legislativa, y algún gobernador veterano dará un paso al frente y haremos un gobierno peronista. Bien. Y ese gobierno peronista, basado en nuestra doctrina, quizás, quizás, nos permite una revancha en el 23. Quizás, ¿eh? No te lo puedo garantizar. Porque es muy duro lo que está aconteciendo. Las deudas están para pagarse, por lo tanto, es duro lo que va a pasar. Yo soy de los que dicen que con seis meses de una buena política económica, el pasto empieza a crecer en la Argentina. Así que ese pasto, todos, de alguna manera, empezamos a estar mejor. ¿Qué fue lo que pasó en nuestro gobierno? En nuestro gobierno, después que se ordenaron las variables macro, el pasto empezó a crecer. Cuando digo nuestro gobierno, incluso el de Dualde, ¿eh? No, no estoy hablando de Kirchner, nada más. Hay un ciclo ahí que va del 2 al 12, esa es la década ganada, ¿eh? Al 12, al 13, esa es la década ganada. Un poquito más, un poquito menos, lógicamente que en el 2002 agarraste, estaba complicado, pero ya en el 2003, si vos haces 2003, 2003 es una década ganada, que obviamente se pudo hacer porque en el 2002 Dualde hizo lo que había que hacer. O sea, el ciclo peronista empieza con Dualde, que fue un extraordinario gobierno, sigue con Kirchner y termina con Cristina. Cristina fue una gran presidenta, sobre todo, de los ocho años que ella estuvo, seis años fueron muy buenos. Bueno, después tuvo los dos años con Kicillof, que, bueno, es lo que pasó. Bien, para cerrar entonces, te consulto, ¿qué va a suceder? ¿Qué crees vos que va a suceder en 2023? ¿Alberto sigue de presidente o renuncia? Dígamelo usted. Y no sé, yo ya te dije que deseo que renuncie, pero ¿cómo te voy a contestar si vos no me decís qué escenario? Si vos me decís, ¿qué va a pasar en el 23? Vamos con los dos, con un escenario, con el Alberto. Muy bien, si renuncia de corto plazo Alberto, hay una asamblea legislativa, Alberto y Cristina, obviamente, y hacemos un gobierno sin él y sin ella, y hacemos seis meses de una buena política económica y empieza a crecer el pasto y se ordena la macro y bla, 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 yo creo que el peronismo tiene muchas posibilidades de ganar las elecciones. Si Alberto no renuncia, la derrota política del actual oficialismo va a ser tremenda. Cambiemos, va a ganar las elecciones con 10, 15 puntos arriba. Con lo cual va a tener mayorías en ambas cámaras. Todo lo que antes hacían con golpes militares, ahora la van a hacer con la legitimidad de los votos. Claro, van a tener mayorías, van a hacer la reforma impositiva, la reforma laboral, la reforma previsional, van a intervenir aquellas provincias que le molesten, que van a intervenir, o sea, los intendentes, y van a meter... Y este es el problema que va a tener el peronismo. Obviamente, tenemos 10, 12 años fuera de cualquier estructura de poder y la posibilidad de que no quede ni raíz. Porque por ahora el peronismo lo cortaban, pasaba la máquina de cortar pastos, pero estaban las raíces. Entonces, cuando cambiaba un poquito, brotábamos de vuelta. El problema es que ahora van a dar vuelta a la tierra. Y vos sabés que cuando dan vuelta a la tierra se secan las raíces, ¿no? ¿Cómo están esas raíces ahora? Y hoy están en discusión, están en duda. Imagínate que Cristina no está ayudando nada en esto. La primer carta que hizo después de las PASO, él dice que es la derrota histórica más importante del peronismo. Se podría haber guardado eso, ¿no? Sabiendo que el presidente es socialdemócrata. No ayuda a Cristina en eso, ¿no? Podría haber dicho, bueno, fue la derrota de Alberto, fue la derrota del Frente de Todos, fue la derrota del kirchnerismo. No, dijo la derrota del peronismo. Mirá qué gauchita, Cristina. Una gauchita bárbara. No, por eso, bueno, por eso esto estamos en una situación muy compleja. Ahora, si Cristina pide perdón, el pueblo es misericordioso, el peronismo la podrá cubrir con su manto protector, y en una mesa, que fue la que siempre dijimos con los gobernadores, ella fue una presidenta exitosa, tendrá mucho para decir. Sí, más, le sirve más a Cristina, para todos sus temas, cuando digo todos sus temas, un gobierno peronista que un gobierno de Alberto Fernández, porque Alberto Fernández, arreglando con Rodríguez Larreta, que fue lo que hizo, sabés a quién entrega. A Cristina Fernández no le sirve este gobierno. Y obviamente es la gran perdedora de esto. Si no lo vemos en dos, tres años, cuando la tapa de todos los diarios diga la corrupta, esto, aquello, aquello, y todos los fallos se empiecen a hacer en contra. ¿Viste cómo salió el presidente de Honduras ayer? ¿Viste la foto? Sí. ¿Cómo salió? Esposado con la policía. No solo esposado, con una cadena, los pies. Vos decime, aparte de los que, ¿quién más tiene todos los boletos comprados para eso? A Cristina le sirve el manto protector del peronismo. Le serviría a un gobierno peronista. Y no este gobierno socialdemócrata, a todos luces sabemos cómo sigue esto. Pero bueno, la política no se hace por hechos personales, son hechos colectivos. Así que veremos cómo construimos esto. Una cosa va a ser el 23, con Alberto Fernández sin renunciar, y otra cosa es si renuncia de corto plazo. Obviamente son dos escenarios absolutamente distintos. Bien. Bueno, muchas gracias, Miguel. No, gracias a vos. No, gracias. No, gracias.